Literalmente no hicimos nada Literalmente no hicimos nada Es que, a ver, llevamos dos horas de... O sea, entre el dojo, la cañería, cartas... ¿Cómo lo tenía antes? Se ve el culo Ahí está, amigo, ya lo arreglé ¿Cómo hago eso en mi Switch? Bueno, amigos, estamos aquí en un nuevo episodio de... Hola, hola, hola El Mario Me caes, amigo ¡Compario, no, por favor! ¿Qué te tocó, amigo? ¿Qué te tocó, amigo? Me tocó Bombarín A mí no nos tocó diferente ahora ¡Ah, amigo, atrás! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡En el otro lado! Perdón, amigo, me estás trolleando, ¿verdad? Pudo bait, pudo bait No sé ni siquiera dónde está El Invencible... ...Bloba... ¿Cómo supiste traducir eso? Es que yo le empecé demasiado El Invencible Bueno que me tocó ocupar yo Porque así puedo pegarle las plantitas Amigo, lo bueno que me puse Lo bueno que me puse el ahorro a Flores Porque me ahorra de uno a uno ¿Cómo me va a tocar? ¿Cómo me va a dar una experiencia? Amiga, estamos demasiado leveleados ¡Joder! Sí, hasta Diego le da uno, ¿eh? O sea, WTF Güey, o sea, sí debería dar dos, pero... Como ves, la brujita no se arruinó todo el gameplay Ja, 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 ja ¿Dejo? Ah, amigo, me cayó una mierda en la cabeza La voy a emplear con los fusils Mínimo que esto es del dos de experiencia, por el amor de Dios Sí me daría miedo jugar esto de noche, amigo ¡Si es de noche! ¡Amigo, me dio miedo! Hola, pendejo, hola, pendejo, hola, pendejo ¡Hala! ¿Cómo van a ser 20 mil? Voy a cambiar a Bombet y que explote a la verdad Que por cierto, me voy a poner la medalla de... ...del... ...Hertzquake Amigo, mira algo a ti Del Quake Hub Para 4.000 puntos, creo Pues de nada, me sirve el ahorrador de flores Y bombetes se chupan todas mis flores, amigo Alín, alín, alín Pero al menos hace que se termine el combate, ¿no? Pues al menos Ni te ayuda a decir trampa a la verdad Porque no estés ni a usar bombetes, amigo ¡Amigo! Ja, 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 ja ¿De dónde vas? Eh... Pues... A hacer hotkeys al sobrio, ¿no? Eh... ¿De verdad? O sea... O sea, tú nos vas a hacer... O sea, de manera no idónica Pues sí, tío ¿Te lo acaban de decir? Pues sí, me acaban de decir que... Mentí, ¿cuándo no escuché, amigo? Yo tampoco escuché, amigo No les doy Pero ángel, deja de avanzar, la puta madre Fijamos que no hemos... Pausado, lol Vamos a empezar Pues sí, o sea, nada más conectas las grabaciones ¿Puedes por una de la mansión o sí? Ángel sí Pero... No, le dije... Yo le dije que no le hiciera... No, pues nada más... Estaba curosean, curosean, amigo Es que le curosean, amigo Cómo le sé, para esta mierda sabes que no se puede editar A ver, voy a entrar acá Amigo, me asustó, amigo Ahí está el disco, amigo Marios, venido Si quieres este disco, le vas a adivinar Es que él no tiene Amigo, yo le sé adivinanzas, amigo A ver, vamos a ver Amigos, pero no se adelante What? Ya llegaron con esos shits, pero yo no Ah, coma, 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 coma Yo estoy volviendo pita Ya ves, sí, no está muy... Ah, ya, ya los encontré, ya los encontré Trabajito Ya sube un poquito Ahí está Ah, amigo, ¿quién los tendrá? ¿Quién los tendrá? Fíjate que me distraigo Ya ni sé quién es Nooo, ¿quién lo tiene? Oh, my God Se me perdió Ah Ah, amigo, ya lo vi Lo vi Yo sé quién es Yo quién Sé quién sos Eh, cuíros, me voy a mover a la cámara Y si ya sé quién es Pendejo, pendejo Pendejo, pendejo Pendejo, pendejo ¿Ese es de pendejo? Amigo, 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 lo perdí de vista, amigo Ya lo perdí de vista Yo le hice un chingo, amigo Está muy bueno, amigo Somos los mejores amiguitos Amigo, goti Me... 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 Ah, tío What the fuck? Amigo, no hicimos ruleta Me hicimos ruleta Me hicimos ruleta Compañera, amigos No, pero es el mismo capítulo, pendejo Ah, sí, 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 sí Es el mismo capítulo, amigo Pendejo, 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 pendejo Pero no me acuerdo a quién traía Amigo... Eh... Resolución Más bien un P A mi resolución ¿Un P? P, amigo Bueno, gracias Gracias por... Espérenme, amigos Pichos pendejos Yo sí te esperé, amigo Pero yo es un cagón de mierda Yo lo estoy esperando Literal lo estoy esperando aquí Mentí, mentí, mentí Si no te dice ángel que te detengas Te sigues a la hora ¿Literal? ¿Literal? Si no te digo nada Ahí está, amigo No le digo una pega No puede ser Ah Me asustan los pendejos, hola Bueno, ya ¿Pero que se apura esa mierda? Ni sé qué me dio Porque me asustó de tanto que me... ¿Quién es el de abajo Que está bien un pendejo, hola? Es Diego No es cierto, eres tú Amigo, soy yo, amigo Le tienes que dar ok, amigo, amigo ¿Por qué sos tan... Me voy Eh... Ah, este es un... Un... Bien chido Amigo Amigo No puedes estar malo Amigo No puedes estar malo Me estás asustando Amigo Deli, 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 deli Aquí no me pego, ampe A ver A ver A ver Amigo, yo le sé Amigo, un cofre, mira Un cofrecito, mira No puede ser, amigo Amigo, amigas, mamis Unas botas, me han miedo Amigo Hola, drogo Amigos, tan malditas Amigo, ya no le voy a recoger Comiste las super botas Uf, espate que amé Super pendejo Amigo, ay, me asustan los pendejos A ver Ah, son estas Amigo, le sé demasiado Ay, me asustan los brillos Ok, listo, ya tengo las botellitas, amigo No sé demasiado, amigo, no Amigo, goti No le voy a recoger No le voy a recoger ¿Por qué te puedes asustar, amigo? Amigo, ay, me asustan los pantallas de abajo Amigo Ah, mira, ahí te venden los hongos de vida No, pero todavía no podemos hasta que seamos amigos de los bucitos Ah, sí, cierto Ah, porque salió una mierda gente Alex, pero estás viendo ¿Qué? El buh Ah, amigo, le sabes un chingo o no Para agregarle igual unas cosas random, hay que usar este objeto con cada jefe ¿Cuál? Este, el objeto de misterio, o sea literal sale lo que sea Ah, pues no sea mal, podemos comprar uno Ah, pues sí Ah, no, no le sé Acá mira dónde estoy Ah, pues hay que pensar Ay, qué dios Amigo, o sea, penejo Llegó Cállate su pedo Su nivel de pendejo es impresionante, ok A ver, voy por acá Diego, tú no... tú no estás usando el personaje que te toca, amigo Ah, perdón, por perdón, por perdón, por perdón Ya así entré en amigos, entré en No, ¿qué hice? ¡Ah! Diego, ¿qué hiciste, Diego? No mames Este juego se re de ti, ¿no? A la mierda Amigo, me dan miedo a los habitaciones azules, what the fuck No, no puede ser, amigo Ajá, amigo, se re... Pero, de hecho, el compañero, esa compañera Bowler, ahora está chido Está más o menos Podría estar mejor Amigo, se puso un nuevo diablo, ¿viste? Sí Amigo Guadalco, ¿qué te comiste, amigo? Vale, Guadalco, ¿qué te comiste, amigo? ¿Vomítalo, Diego? Me dejo Bueno, ¿sabes hacer vómitos? Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva parte Amigo, ya, matate, por favor A ver Amigo, les cuento un secreto que no debía contar, pero les cuento Sí, 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 sí Nos dijo un amigo que un vecino vende droga No, tía, ¿cabaste? Amigo, ya, vale, vale Amigo, ya, vale Amigo, ¿pero te adelantaste, qué pedo? Pues sí, amigos, a ver si van caminando a la salida A ver si lo avanza bien Uy, perdóname por... Yo, ¿por qué te curas si ni siquiera hubo combate aquí o no? Te niego, yo también lo creí ¡Ah, sí, sí! ¡Uy, me quitan el timing! ¿Qué es esta mierda? Es que ahora los saltos son con el salto bomba, o sea ¡El puto juego, no mames! Amigo, no les sabe, señora Sí, es complicado Amigo, ¿tú crees un juego difícil? Vete la verdad ¿Un juego difícil, no un juego mierda, por favor? Amigo, es al lado, es al lado Sí, es posible Sí, no me acuerdo... Ay, no, es el salto, amigo Ya me va a matar al pendejo Eso carga ¿Qué es eso? De hecho, el peor es el salto bomba El siguiente sí está medio decente ¡La mierda! 8 de daño, güey, te la verga, no mames Aquí, como estuvimos a nivel 10 Podemos elegir lo que queramos Sí, amigo Ah, es que las flores son tentadas Pero es que las... Yo soy team medallas, amigo Lo siento ¿Mente? O sea, que me pongo Pero no tengo nada que ponerme Así que, jaja O en sube, sube ¡Buena! Medallas Ahí está Es que imagínate no subir medallas Ay, amigo Tengo tres medallas de más ¿Qué me pongo? Pues el... Ahora flores, amigos No lo sabes Ya lo tengo Ya lo tengo En inglés Si llames Stanley, amigo Yo ya guardé, amigos Yo ya, yo ya O sea Ya me voy Ah, le van igualitos, amigos Y van igualitos No, yo no Me desincronizé Porque imaginais igualito que... Amigos Nos vemos, adiós Música 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 Música